Bueno, nosotros estamos realizando esta campaña, que es una estrategia, con el fin de ayudar al mejoramiento de la salud y evitar el contagio de tuberculosis en cada uno de los moradores de nuestro cantón. Esta campaña se lo hace ya que mañana es el Día Internacional contra la Tuberculosis. Entonces, esa es la finalidad con la que estamos haciendo esta campaña, para que los pacientes tengan en cuenta cuáles son las medidas para precautelar su salud y evitar lo que es el contagio, cómo tomar una muestra en caso de que tengan tuberculosis, cuál es el tratamiento para tuberculosis, cuáles son las medidas de los pacientes que tienen tuberculosis. Esa es la finalidad de esta estrategia. El tratamiento de la tuberculosis es un poquito tedioso. Se componen de pastillas las cuales se deben otorgar una diaria por seis meses. Es importante en esto que las personas que tienen tuberculosis tengan en cuenta que si inician el tratamiento, evitar abandonarlo, porque si lo abandonan, cuando ellos quieran retomar nuevamente el tratamiento ya no va a tener efecto. Entonces, vamos a tener que en ese caso otorgarle un tratamiento secundario que es aún más fuerte. Se ha llegado casos en los que por abandono de tratamiento, los pacientes se consideran como multidrogoresistentes, es decir, que ya la bacteria le resiste los diferentes fármacos que se otorgan al centro de salud. Tengo conocimiento que en este caso se le va a otorgar una última pastilla, que es como una combinación de todas, la cual, debido a lo fuerte que es, puede causar lo que son problemas renales, ceguera, pérdida del cabello, le puede afectar más bien también, aparte de ayudar en los pulmones, le puede afectar también los pulmones, hígado, debido a lo fuerte que es. Entonces, la finalidad de que inicien el tratamiento y lo terminen es eso, evitar llegar al último recurso, que en este caso sería una pastilla, como les digo, que es bien fuerte. Una vez que la ciudadanía evidencia que tienen tos con flema, que es lo característico de esta enfermedad, se acercan simplemente al centro de salud, no es necesario que tengan una cita médica agendada, es algo gratuito. Ustedes vienen, se acercan aquí al centro de salud, por parte del personal, puede ser enfermería o médico, le vamos a otorgar los frasquitos, aquí mismo se le va a otorgar lo que, o sea, el espacio en donde ellos van a tener que tomar la muestra, se le hace el diagnóstico, y adicional a eso también tiene que tener en cuenta, que el tratamiento nosotros no le otorgamos al paciente para que lo lleve a su casa, pero muchas veces se olvida, o debido a lo tedioso que es, como digo, son seis meses, lo abandonan. Nosotros creamos el compromiso del paciente para que día a día venga aquí a nuestro centro de salud, e inicie el tratamiento de lunes a viernes, durante seis meses. Entonces, todo totalmente gratuito. En el caso de ser necesario también, cuando hay pacientes que el tratamiento no le está haciendo efecto, enviamos una muestra a Guayaquil, al Instituto de Higiene, en donde van a hacer un estudio que se llama Cultivo, para determinar cuál es el tratamiento eficaz para dicho caso, porque se pueden dar también infecciones combinadas, puede ser tuberculosis con otra infección asociada.